La sonda Solar Orbit atravesó la cola del cometa Leonard. Te contamos los detalles. Hace pocas semanas hablábamos sobre el cometa Leonard, pero ahora la atención se ha centrado en la sonda Solar Orbiter, que cruzó la cola de dicho cometa. El cruce sucedió a finales de 2021 cuando la sonda se encontraba relativamente cerca del planeta Tierra. Es importante mencionar que el núcleo del cometa se encontraba cerca de Venus, pero su cola apenas pasaba por la Tierra. A pesar de que Solar Orbiter está diseñado para estudiar el Sol, esta es la segunda vez que ayuda en la exploración de cometas. Durante este cruce, la sonda capturó datos sobre componentes presentes en la cola del cometa, tales como carbono, dióxido de carbono, nitrógeno molecular, moléculas de monóxido de carbono, carbono y algo que pareciera ser agua. Por si fuera poco, además de los datos, la sonda Solar Orbiter también recolectó imágenes, de las cuales se podría saber a qué velocidad expulsa polvo el cometa y qué tanta agua produce. Estas imágenes están siendo analizadas por el equipo de instrumento. Con esta nueva información, astrónomos podrán estudiar cómo interactúa el cometa con el viento solar.